A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica abreviada de hoy comienza en el primer versículo de Éxodo, capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Eme aquí, y dijo, No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he encendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. En el pasaje de hoy, Moisés necesitaba saber tres cosas. Para ofrecernos al Señor por completo, también necesitamos las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Quién es Dios? En Éxodo 3, Dios usó una zarza ardiente para llamar la atención de Moisés y luego se le presentó como el Dios de sus antepasados. Él reiteró su identidad cuatro veces en este breve pasaje. Sabía que Moisés no podría dar el primer paso de fe hasta que conociera a aquel con quien estaba hablando. Del mismo modo, nosotros no podemos entregarnos a Dios hasta conocerlo por medio de Cristo. ¿Quién soy yo? Una vez que Moisés supo quién era Dios, su siguiente pregunta creó un agudo contraste. De acuerdo, sé quién eres tú, pero ¿quién soy yo? ¿No es maravilloso que el Señor respondiera a la pregunta de Moisés con una promesa? En el versículo 12, Él contestó, Yo te diré quién eres. Tú eres aquel con quien yo soy. ¿Por qué estoy aquí? Solo hay una razón por la que estamos vivos hoy. Pasajes como Mateo 5, 16, Romanos 15, versículos 5 y 6, Primera de Corintios 6, versículos 19 y 20, y Primera de Pedro 2, 12, dejan claro que nuestra tarea es glorificar y honrar a Dios por medio de nuestra manera de vivir, hablar y amar. Conocer estas verdades renovará su compromiso con el Señor.